y ahorita con el número 13 en los dorsales que ahorita que ahorita que ahorita que ahorita 1 por 1 y el coyote coyotito coyotito qué bárbaro duende 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 y después de 35 años le dan el escudo de capitán que bárbaro y nuevamente en las canchas de fútbol como capitán le dan el mérito que se debe como capitán después de recuperar después de 35 años mi eddie vuelve otra vez a las canchas qué bárbaro eddie qué bárbaro mi eddie sufre una una lesión muy grave en su codo gracias a dios salió excelente la operación hace como cuatro meses por ahí ahorita lola la tiendita a juárez informa américa 1 el valle cero toda la responsabilidad de marcelín no chavita 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 marcelino para final el equipo del valle 2 ¡Suscríbete al canal!